Como el pico de un pochón, el gesto y más la pregunta del millón. Dan cada vez al personal, un alegrón digno de televisar. Nunca saben lo que pasa alrededor, no te extrañe que se le dé el revolcón. Con espíritu y dolor, su majestad, una piedra en el riñón. Van con el cuello dislocado, de media olá pa' lucir bien el ojal. Nunca saben lo que pasa alrededor, no te extrañe que se le dé el revolcón. No te extrañe que se le dé el revolcón. No te tienen dicho que te quedes aquí fuera. Y te comen el occipital, abusando de tu libertad. De cumplida y de un campeón, un año más, dos reales de veñón. Vienen para hacerte la gestión. El unispas y lo tomas o te vas. No te tienen dicho que te quedes aquí fuera. Sí, 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 sí. Y te comen el occipital, abusando de tu libertad. Nunca saben lo que pasa alrededor. No te extrañe que se le dé el revolcón. No te extremas. No te extrañe que se le dé el corazón. No te extrañe que se le dé el corazón. Gracias.